Sancho amigo, aún falta mucho tiempo para las justas que han de celebrarse en Zaragoza, motivo de nuestro viaje. Así que antes de entrar en aquella ciudad, visitaremos las riberas del Ebro y sus contornos. Todavía estamos lejos de esos parajes, pero si a vuestra merced le gustan los ríos, cerca de aquí tiene el Júcar, que con el Huécar baña Cuenca, la cual toma su nombre, según me dijo el bachiller Sansón Carrasco, de Conca, que así se llamaba a su castillo en tiempo de los moros. Al subir una loma, don Quijote y Sancho oyeron un gran rumor de tambores y de trompetas. Debe ser algún tercio de soldados que pasa por aquella parte. Vamos a verlo. Esa gente debe de ser del pueblo del Reduzno y los alcaldes que dicen en la coplilla, los regidores que rebuzaron. Señor, no nos metamos donde no nos llaman, que esos hombres van armados y sin duda van a batallar con los del pueblo que les hizo burla, como nos dijo el hombre de las lanzas y las alabardas. Yo, señores, soy caballero andante. He sabido la causa que os mueve a tomar las armas para vengaros de vuestros enemigos. Y creo que estáis engañados, porque nadie puede ofender a un pueblo entero, pues no se sabe en particular quién cometió la ofensa para retarle. Los varones prudentes sólo han de tomar las armas para defender la vida de su familia, la propia, su honra y hacienda. Y cuando hay una guerra justa, en defensa de su patria. Pero no por niñerías y por cosas que antes son de risa que de afrenta. Así que, sosiéguense vuestras mercedes y vuélvanse en paz a su pueblo, que aquí no hay ninguna ofensa que vengar. Mi señor Don Quijote de la Mancha, que se llamó el caballero de la triste figura y que ahora se llama el caballero de los leones, es un hidalgo que sabe latín como un bachiller. Y en todo cuanto aconseja, procede como buen soldado. Y se sabe las leyes del duelo. Así que déjense llevar por lo que él diga. Y no se enojen por rebundos de más o menos. Yo me acuerdo cuando era muchacho que rebundaba cuanto quería sin que nadie se ofendiese. Y con tanta gracia que, rebundando yo, rebundaban todos los años del pueblo. Y porque vean que digo la verdad, escuchen. ¡Se está burlando de nosotros! ¡Le daremos su merecido! ¡Eh! ¿Qué les pasa? ¡A él! ¡No! ¡Detérense! ¡Socorro! ¡Dejadle, vil canalla! ¡Vamos, rocinante! ¡Ay! ¡A nosotros! ¡Ayuda! ¡Maldito! ¡Hay que desarmarle! ¡A él! ¡Fuera! ¡Derribarle del caballo! ¡No romperemos todos los huesos! ¡Todos contra él! ¡Ajolemos por él! ¡Sí! ¡Terminemos de una vez! ¡Fuelo! ¡Abajo! ¡Fuerte! ¡A él! ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Esos brutos me han dejado medio muerto! ¡Rucio! ¿Dónde estás, hijo mío? ¡Vuelve conmigo! ¡No me abandones! ¡Ven! ¡Estoy aquí! ¿En qué mala hora rebuznaste, Sancho? ¿Cómo se te ocurrió nombrar la soga en casa del ahorcado? Apartémonos de aquí, que yo no volveré a rebuznar. Pero sí diré que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos en poder de sus enemigos. No huye el que se retira, porque has de saber que la valentía que no se funda en la prudencia es temeridad. Y las hazañas del temerario más se deben a la buena suerte que a su ánimo. Yo confieso que me he retirado, pero no he huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores.